Y en Tienciano el proyecto, gracias a Dios, está avanzando muy bien. Ha crecido de 32 alumnos, ahorita ya contamos con más de 40 alumnos. El proyecto va creciendo afortunadamente, hay mucho interés por parte de las autoridades municipales y lo más importante por la parte de los padres de familia que quieren a su hijo en un proyecto serio de un equipo de público profesional. Y además el proyecto se ha fortalecido, ha tomado fuerza y la gente está llegando a raíz del apoyo que se nos ha brindado por parte de las autoridades municipales, principalmente del presidente municipal Isaac Alberto Ángel Reyes, de la síndica única Daniela Villegas Olmos y también debemos de reconocer el apoyo del director del COMUDE, área deportiva, el profesor José Alberto Reyes.